La cantante mexicana Jazz Reyes ingresó este año a la historia del Festival de Viña del Mar al ganar la Gaviota de Plata a la Mejor Intérprete. Yo hasta este momento sigo sin poder creerlo, que yo veía a la Gaviota recibiendo los artistas, aquí incluso hay un par, pero ya tenerlo en mis manos de verdad es algo que no tiene precio. Y más allá de lo del trofeo es el hecho de todo lo que se vivió, todo el trabajo, toda la emoción, los esfuerzos, los buenos y los malos ratos y la verdad es que estoy muy agradecida, muy feliz por esta oportunidad no solo de mi carrera sino de vida, porque al final de esas experiencias uno se lleva y aprende mucho. Yo creo que una Gaviota a un artista es de las mejores cosas que te pueden suceder, ya que Viña del Mar es el festival más grande y más reconocido que hay en Latinoamérica y de los más reconocidos en el mundo, entonces esto aporta mi carrera de manera enorme. Ahora también con Playa Limbo yo sé que esta Gaviota sumará muchísimo a todo lo que viene con la agrupación, a que la gente conozca más de la nueva vocalista y que sepa que vamos con todo. México suma su segunda Gaviota de Plata en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar. La primera fue para Fato Enrique Guzmán Yáñez, que se presentó con el tema El Monstruo. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile. Notimex.